Música ¿Cuál es tu opinión? Vea que estamos del mismo tamaño Esto me lo hizo a Fuerriqui Que me hizo eso con Fernando Villalona Charly Que precioso, que bien está quedando esto ¿Cuál es tu opinión? ¿Premio o el mérito? Aquí no están premiando al que está pegado, al que está sonando Sino por su mérito ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que es un reconocimiento A la trayectoria de una serie de gente Que de una u otra forma han tenido que ver Con el desarrollo del arte En un momento determinado Yo creo que es muy merecido Este reconocimiento que hace la Asociación de Cronistas de Arte A gente que tiene una trayectoria Limpia, transparente Y que realmente merecen este premio Porque tienen méritos de sobra Por ejemplo, este premio A María Cristina Camilo A Dargisa Para mencionar estas dos luminarias Bueno, imagínate Cuando tú hablas de una María Cristina Camilo Es una mujer que tiene toda una vida Entregada al arte A la locución de la República Dominicana Y sobre todo Una gran profesora De muchos De los muchachos jóvenes Que de una u otra forma Han estado involucrados En los medios de comunicación Hablar de Dargisa Pantaleón Una estrella también del canto De la República Dominicana Y yo creo que Todo lo que fueron reconocidos esta noche Realmente se lo merecen De verdad ¿Te atreves a despedirte sin saludar a la Romana? No, imposible Yo soy de Santiago Pero ya yo me siento que la Romana Es mi segunda tierra Mira, yo quiero aprovechar Para saludar a nuestro amigo Frano Sí Y también a Mari Y de verdad que Tengo muy buenos amigos allá en la Romana Es una ciudad que Realmente pues Cuando yo visito Se me hace difícil Entrar a la Romana Y no llamar a mi amigo Agustín ¡Ay! ¡Continuamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.